El ministro Edgar Montaño el día de hoy le ha respondido pues al sector transporte del trópico de Cochabamba quienes están anunciando bloqueo a partir de esta media noche el ministro Montaño mencionó que si viene trabajando por este sector del trópico y que viene cumpliendo con todos los acuerdos denunció que el bloqueo es político mencionó lo que están buscando es perjudicar al gobierno de Luis Arce Catacora recalcó el ministro Montaño vamos a escuchar pasajes de sus declaraciones Córdoba del trópico de Cochabamba sabíamos nosotros que estaban haciendo un plan, una estrategia y obviamente han dejado un espacio para que puedan hacer el congreso de las seis federaciones pasó eso y ahora empiezan con este bloqueo político que obviamente no tiene sustento en ninguna de sus argumentaciones yo quiero recordar al compañero Francisco Córdoba que él firmó un acta con nosotros para que se pueda aprobar rápidamente en la asamblea legislativa pro nacional la ley que da paso a la licitación de la doble vía confitar bombeo en pleno Cochabamba quiero recordarle también al compañero Francisco Córdoba que recién en agosto han aprobado el promulpe 2 en agosto que sirve para hacer los estudios para la doble vía construcción de este bombeo hasta Colomia y todos sus accesos es de conocimiento de todo el pueblo boliviano que hemos recepcionado el sillar doble vía donde hemos invertido más de 426 millones de dólares es de conocimiento público de la población cochabambina que hemos firmado el contrato para el estudio de preinversión para la construcción del par vial doble vía desde Villa Tunari hasta Montero en el departamento de San Carlos y entonces ¿cómo es que no estamos trabajando? ¿cómo es que no estamos cumpliendo? voy a mostrar en las próximas horas que también está la firma de el compañero Francisco Córdoba y que no ha cumplido ellos no han cumplido nosotros hemos arrancado con las 8 vías en Chimorén estamos haciendo los defensivos pese a que no es nuestra competencia en el municipio de Villa Tunari y obviamente hemos arrancado también un tramo que se refiere a una doble vía también y lo único que estaría pendiente es por un tema jurídico por un tema judicial que obviamente en las gestiones pasadas no supieron llevar adelante estos temas en ese entendido queremos decir claramente ante la población boliviana que este bloqueo es totalmente político por los malos resultados que ellos obtuvieron y obviamente ahora quieren cobrárselo al pueblo boliviano ¿qué va a recuperar? compañero Francisco nada va a hacer sufrir nuevamente a la población va a ir a agredir con toda seguridad a los pasajeros a nuestros hermanos transportistas y obviamente a sus mismos afiliados del transporte libre de Cochabamba les va a dejar sin llevar el pan a cada domicilio entonces es un acto totalmente político es un acto que están realizando para desestabilizar nuestra gestión no hay razón de ser para hacer ningún bloqueo por eso es que el viceministro de transporte se va a ir a la ciudad de Cochabamba a informar a todas las organizaciones sociales y también a los puntos de bloqueo porque obviamente ¿qué mentiras les habrá dicho pues el compañero Francisco Córdoba? y yo me voy a ir al lado oriental por Santa Cruz también voy a informar de que este acto que están haciendo en el trópico trópico de Cochabamba es totalmente político y lamentamos nosotros estas acciones que se realizan solamente con el hecho de desestabilizar y obviamente que no se pueda reactivar la economía del pueblo por eso es que invitamos también a través de los medios de comunicación que todo usuario de la red vial fundamental de Santa Cruz hacia Cochabamba y La Paz los realicen por la carretera antigua mientras duren digo yo este mal proceder que obviamente algunos muy pocos dirigentes han tomado en contra de nuestro gobierno nosotros somos el gobierno del diálogo y vamos a ir no es que nos vamos a hacer convocar vamos a ir al lugar vamos a decirles por qué no están cumpliendo ellos por qué han tomado esta actitud política y claro las bases con toda seguridad han escuchado las mentiras del compañero Francisco Córdoba y son mentiras por qué no les reclaman a los diputados y senadores de la levista que hace cinco días recién aprobaron el presupuesto general de la nación el reformulado donde nos nos entregan a nosotros mil doce millones de bolivianos para qué es estos recursos económicos para hacer mantenimiento y separación de la sed vial fundamental de aproximadamente doce mil ochocientos cuatro kilómetros de longitud ¿por qué no les reclaman? ahí están identificados los que se han opuesto a aprobar esta ley del reformulado están claritos y no nos echen la culpa a nosotros compañero Francisco usted todos los días se junta con los que no han aprobado esta ley aquí está claramente lo estoy diciendo que hace cinco días recién han aprobado este reformulado para que nosotros sigamos inyectando recursos económicos y obviamente voy a hacer conocer también de todos los planes de lluvia con el que se ha beneficiado también el trópico de Cochabamba por lo tanto nunca les hemos dejado sin una carretera que pueda ser transitable en estos momentos la carretera está siendo trabajada está obviamente operable y además de eso ya se ha tomado acciones para hacer las contrataciones correspondientes ¿medida política? es una medida política es una medida para desestabilizar nuestro gobierno y con toda seguridad en otros sectores también van a querer realizar estos bloqueos hace una semana atrás intentaron pero claro cuando yo fui a informar a Cochabamba principalmente hasta el lugar de los hechos no se atrevieron han esperado además de eso que pase el congreso de las seis federaciones y habrán tomado esta actitud política desestabilizada ministro por favor usted dice que tiene fines políticos bueno ¿quién tendría bueno ¿quién estaría detrás de estos fines políticos? la primera pregunta y la segunda ¿se prevé cuánto de afectación económica podría ocasionar este bloqueo que se ha anunciado a partir de mañana? bueno lo primero ya están identificados es el ala de vista los que ya están en una carrera de candidaturas ya sabemos quiénes son no los tengo que repetir y yo siempre los he dicho ahí están varios senadores varios diputados encabezados por el diputado Héctor Alce y ahora hace una acción inapropiada política el señor Francisco Córdoba entonces son ellos los intereses personales que en estos momentos les desespera porque han tenido resultados negativos en el tribunal supremo electoral que ellos mismos realizaron estas acciones no fuimos nosotros ningún boliviano se involucró allá y ahora quieren hacer sufrir quieren hacerse pagar con el pueblo boliviano y eso no está bien en cuanto a las expectaciones económicas ministro bueno de acuerdo al cálculo que ha realizado nuestro ministro de economía en anteriores oportunidades pasan los más de 101 millones de dólares por día de bloqueo eso con toda seguridad vamos a hacer conocer qué es lo que sucede en este tramo en este tramo de este Cochabamba Santa Cruz porque todavía podemos utilizar el otro tramo desde Santa Cruz Cochabamba pero ya por el camino antiguo que ese camino antiguo es solamente de palabra porque es una carretera nueva eso es hemos salido en vivo no si ha visto Santa Cruz no 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 no